A los videojuegos, en este canal amamos este hermoso medio de entretenimiento, y como no amarlo, hay una variedad de aventuras que puede vivir sin importar que, ya sea teléfono, pc o consola, cada quien inicio de una manera distinta en este medio, unos tuvieron una consola, otros una pc papita con conexión a internet, y eso si tenia suerte, otros directamente ni tenian internet, yo inicie con una flamante DS, pero cuando a la casa llego una pc all in one, que ahora que lo pienso, porque compramos una pc all in one, si esas son de las peores, así era mas bonito, y bueno, como mi nivel de piratería no era lo suficientemente alto, y no sabia descargar juegos de esa manera, pues me tuve que conformar con los juegos de navegador, y la mayoría sabemos lo que opinamos de estos juegos, había juegazos, y también había juegos super mega chafosos, de mario y de sonic, todos destartalados y miados, pero hey, cumplían con su función de entretener, y saben, yo soy de esos raros que me gusta revisitar newgrounds de vez en cuando para ver el arte, y pues vi que ahora puedes jugar los juegos de newgrounds, gracias a un launcher, un player que simula al ya fallecido flash player, así que me puse manos a la obra, y aquí con un chingo de nostalgia, voy a presentarte esos juegos que ufff, de una u otra manera le agarre cariño hasta hoy en día, y que eran juegos que fueron un éxito, o directamente uno que otro super raro, que te quiero recomendar. Alien Hominid, y uu padre, este juego fue amor a primera vista, y te puedo decir que fue el primer contacto que tuve con la página de Newgrounds, que después, a los años, visitaría y comprendería la importancia que tiene. Alien Hominid, pues era un juego bastante sencillo, era un run and gun, alumeral slug, pero con un chingo de sangre y ojitos hechos a mano, un juego que era más simple, pero era super funcional. Alien Hominid, la verdad es que tuvo un final super bueno, porque la versión flash era apenas el prototipo de lo que sería la versión final de un juego que lanzarían en PlayStation 2, Gamecube, y el port que más me sorprende para la Gameboy Advance, que está bastante bien. Ahora están trabajando en Alien Hominid Invasion, y es un juego que apunta más a lo vertuginoso y un caos total. Kaiky te lo dejo, tuvo un buen final, y a ver qué tal está el nuevo juego. Dan and Me Te mentirías si te digo que mi primer beat'em up fue Street of Rage, Final Fight o algún otro juego, original, triple A o de consola. Ñao 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 Ñao, este fue Dan and Me. Esta sería la continuación de Chains of the Children, que era un juego de... Los dos mil decían eras otra cosa, ya me di cuenta, es verdad? Dan and Me. Te pones en los zapatos del hijo de... ... ...este hombre morado con mascara. Te dejan en un kinder y pues... ...te pones a marear niños. El juego estaba plagado de errores, y de cosas raras, que... ...la verdad es que mi infancia no lo recordaba, de lo que sí me acuerdo es que lo podía... Pentatear un chingo el juego, lo podían buvear si pegabas el golpe en el aire, se podían quedar hasta trabados y los podrías marear a los jefes de un solo, pero entretiene, hay cosas perronas como la referencia a Charlie Brown, por qué este cabrón dispara tan rápido, y man, por qué pingo el jefe final es tan hijo de la gran perra, pero de ahí en más, el juego es divertido, cumple con su función, como dijo la mayoría de los juegos flash, tenemos la tendencia a recordar que era lo mejor, pero la verdad es que no, no tenían un chingo de errores, pero es que estaban hechos con cariño, porque ya me vas a decir vos, que te pagaban el juego, no, creo que era de pura la publicidad que te dejaban, o el hecho de tener tu nombre ahí escrito, y que te reconocieron por ese proyecto. Super Tario Bros. Ahora en la sesión de Nintendo no nos han cancelado todavía, te presentamos este juego, me sorprende que a día de hoy Nintendo no haya tumbado este proyecto, no lo haya erradicado, eliminado, destruido, por lo que yo sé, porque quizás ya lo hicieron, por eso no hay una versión completa de este juego, pero en sí, me encanta la idea que daba Super Tario Bros., porque era combinar Super Mario Bros. original con Tetris, y la verdad quedaba bien, quedaba chido, quisiera verlo en un juego completo, creo que para man no daba tanto, pero jugar el primer nivel, y construir ahí el castillo estaba super mega vergas, este lo recuerdo porque yo decía, man, quiero un juego completo de esta chingadera, y a día de hoy, ya ha crecido y todo, digo, estaría bien, lo probaría, así que aquí te dejo a Super Tario Bros. Mira cabrón, si hay que hablar de juegos elaborados, hay que hablar de Nitro. Esa página de desarrolladores de juegos con un pixel art de lo más precioso, y juegos variadísimo. Lo interesante en Nitro era ver cómo tenía una fórmula de juego bastante sencilla, pero funcional, tenía un juego de escrow lateral, después uno de derrumbar torres, juego de carrera, juego plataformero con portales, juego plataformero que puede viajar entre otros cartuchos y así variar el gameplay, sí, esta cosa existía, y estas ideas iniciaron en el 2004, y para el 2013, ya habían desarrollado una cantidad de 99 juegos con este bonito pixel art, por lo que querían hacer algo especial para su juego número 100, y puta magia, que gran concepto. Nitro Must Die es un juegazo, la gracia y lo bonito que tiene este juego es que es una celebración a los 100 juegos que habían hecho, este juego, este juego toma personajes de los que ya habían desarrollado y los pone en este juego, ya sea como armas, jefes o enemigos. Hay una enorme variedad de armas, teniendo 39, una cantidad bastante buena para hacer un juego Flash, 100 niveles, de los cuales son 10 de jefes, 20 niveles retos donde estás limitado a un tipo de arma en específico que te cambia el gameplay. Nitro Must Die es un juegazo y vale la pena, lo tienes que jugar, este juego, yo siento que ninguna desarrolladora ha hecho una celebración de este tipo, porque si te das cuenta, Nitro Must Die es un juego super edgy, es oscuro, los enemigos cuando los vencés se convierten en pintura y se chorrean todo, cuando todos los juegos eran super mega coloridos, uno que otro era oscuro, en ese sentido que usabas tonalidades oscuras, pero no era el mismo punto, Nitro Must Die era un juego que se sentía el aire que quería hacer algo épico y algo que se te quedara clavado, ya sea en la música que tenía, el ambiente y todo esto hace que, uff, tenía creo que 10 o 12 años cuando salió esta cosa y yo ya había seguido los juegos de Nitro, o sea que yo me quedé, uff, a mí me encantó, man, a día de hoy veo la idea y digo, man, esta idea era buenísima, a día de hoy ya pasaron, no sé cuántos, quizás ya pasaron 8 años y lo veo buenísimo todavía, lo veo buenísimo. Ahora abrimos un espacio small para apreciar juegos nuevos, quisiera hablar de Drop Cannon, que es un juego que está hecho en el apartado visual por Spidoru, Spido, no lo conoce, déjame ver, aquí está. No, todavía no, déjame ver, ahora. No, todavía no, este sí. Ah, jaja, ahora sí. Pues eso me llamó la atención, Drop Cannon es un juego que es de dejar caer armas a los vehículos indicados, lo que me sorprendió era el poderlo jugar en el celular, man, esto era el sueño húmedo de un morrito que quería jugar su Super Smash Flash en su teléfono, ya sabes, en esos de teclas todavía, pero, man, o sea, estaba bastante bien. Está bueno jugarlo, yo lo jugué en teléfono, me iba a ir a patada, pero funcionaba, de ahí en más, lo jugué en la compu y ahí es más disfrutable y el juego a veces, yo siento que yo estoy pendejito y me cuesta atinarle a los putos carritos, pero de ahí, jugalo, jugalo. La música está bastante bien, así que, sigamos. ¿Portal 2D o Portal Flash? ¿Qué te digo? En ese tiempo no podía jugar Portal porque uno, no sabía piratear bastante bien o desconfía un poco de algunos juegos, dos, la compu era una mugre y no podía meterle ese juego así como así porque decía, capaz lo voy a arruinar o algo y, man, en sí, esta era mi opción fácil, accesible y me encantaba porque, si te pones a pensar el juego tenía bastantes cosas bien hechas como, por ejemplo, las gráficas estaban ok y las físicas eran funcionales porque eran igualitas a las de Portal y solamente con eso ya me convencía. De ahí, más, no te puedo destacar mucho, es un buen experimento hecho por un fan, así que está ok. ¡Suscríbete al canal!